... Muy buenas señoras y señores, bienvenidos. Aquí está, don Félix Cayuela de Pablo, el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Totana. Félix, buenas y lluviosas tardes. Buenas y lluviosas. Llevamos unos días de lluvia tremendos y buenos. La atmósfera, el campo, pero algunos dicen que ya está bien. Veremos que llueva todo lo que tenga que llover para tener una Semana Santa soleada y bonita. Bueno, te voy a preguntar hoy de Semana Santa, pero si queda tiempo al final. Venga. Oye, no, pero voy a empezar a preguntarte, porque el otro día, donde tú estás, tuve a Alberto Marín, el consejero de Hacienda, que vino a Totana a informar del tema presupuesto de la comunidad autónoma para el año 2022. Correcto. Y también, ¿cómo afecta en Totana? Háblame de ello. Pues a mí me gustó muchísimo que el consejero, nuestro consejero, el consejero de la comunidad autónoma de Murcia, de los 40 municipios, pues viniera a Totana. Es un detalle, porque creo que, o creemos, el Partido Popular cree que es fundamental que se expliquen esos presupuestos, que tengo que decir que son los más elevados que ha tenido esta comunidad autónoma y teniendo en cuenta la situación en que no hemos encontrado estos años de pandemia, etc. Y entonces creo que era importante, y sobre todo, una cosa, Bartolo, que creo que, a ver si de una vez por todas lo dejamos claro y de manera, pues eso, transparente y contundente. Porque tú sabes que en cada pleno que vamos, cuando hay partidos que cuando no tienen argumentaciones, cogen y tiran diciendo que Totana está maltratada por el gobierno de López Miras en el sentido a la financiación. Y este hombre, pues, dijo claramente, y aparte yo lo voy a recalcar, que eso no es que no sea verdad, es que es mentira. Bueno, pues, en primer lugar, vamos a hablar un poquito, porque él lo habló de manera clara, yo he visto la entrevista y creo que lo dejo bastante claro, clarísimo. Ahora, el que no quiere entenderlo, pues, que no lo entienda, o el que no quiera creérselo, que no lo crea. Pero la realidad está ahí y hay que coger solamente los presupuestos para verlo. Tenemos que empezar diciendo, y esto sí lo sabe, y si no lo saben los totaneros, Feliz Caibra hoy se lo dice, la comunidad autónoma de Murcia, la comunidad autónoma de Murcia es la segunda comunidad peor financiada de toda España. La segunda comunidad peor financiada de toda España. Eso significa que, pues, ciertos gobiernos hacen que haya, pues, habitantes de primera, de segunda y de tercera. No obstante, no obstante, podemos decir que, te he dicho que este presupuesto es el mayor presupuesto que se ha hecho en la comunidad autónoma y está a pesar de todo, y a pasar de la falta de financiación, de la situación que estamos pasando, pues, eso es una realidad. Y está basado, sobre todo, y es para y por, está individualizado, es decir, está, más que individualizado, está pensado para las personas, para los ciudadanos de la comunidad autónoma. ¿Y por qué digo eso? Pues mira, de los 5.400 millones, que creo que son el presupuesto, el 80%, el 80%, van destinados a educación, sanidad y servicios sociales. Educación, sanidad y servicios sociales. Y estamos hablando, pues, que es una cantidad bastante elevada. Y luego, en relación, como tú decías, a Totana, vamos a ver de lo que pasa en Totana. Pues te puedo decir, Bartolio, yo te digo aquí un gráfico en relación al presupuesto. Te lo voy a dejar, del 2021 y del 2022 ha subido un 27%. Un 27% en el 2021 Totana, o se le daba a Totana, de esos presupuestos, iban destinados a Totana 5.500.000 euros. Y en este 2022, en donde se incluye el cambio, el fibrocemento de determinados colegios, que eso era una promesa, y aparte, porque está prohibido, y había una moratoria hasta el 2027, parece ser que este año, que está incluido en el presupuesto, se va a hacer. Y, como te decía, para este año hay 7 millones. Eso es un 27% de incremento. Y luego vamos a ver si es verdad que el gobierno López Miras maltrata a los totaneros. Y esto es muy fácil, esto es lo que nos enseñaban en la escuela, que, por cierto, dentro de poquito en la escuela se va a enseñar a no hacer nada. Ese es otro tema que algún día hablaremos. Que es una sela aritmética, es decir, ¿cuántos habitantes tiene Totana? Números redondos, 32.000. ¿Cuánto se va a destinar a Totana? 7 millones. Si se hace una división, si se divide los 7 millones entre los habitantes, da una cifra de 238 euros por persona. Por lo tanto, no entiendo cuando ciertos partidos, concretamente el PSOE, no sé de dónde sacará la información, quizás su diputado en la asamblea cuando, digo de Totana, cuando llegue aquí, pues le da otros presupuestos diferentes a los que los debe de dar, porque yo traigo aquí la hojita, estos son presupuestos de la comunidad autónoma, que los pueden ver ellos, pues quizás luego se engañe. Hasta el diputado engañe a su partido de Totana, porque nos dicen que Totana percibe, pues 40, 50 o 60 euros. Yo no sé de dónde lo sacan. Está claro. Y como le explico muy claro el consejero, yo solamente lo voy a recargar, lo he recargado y dejamos el tema. A Totana, según estos presupuestos, hay un incremento, quiero que quede claro, de un 27% más, con respecto al año pasado, de 5.500.000 a 7.500.000, un millón y medio, que se haga en el porcentaje, saldrá un 27%, y la cantidad que le corresponde, o que reparten cada Totanero, son 238 euros. Espero que quede claro. Y bastólo, yo te lo voy a dejar aquí, por si algún día viene alguien y te dice, dice, Félix Cayuela me dejó esto. Y usted, que venga, que le saque algo, pero que sea de los presupuestos de la Comunidad Autónoma, no que me lo invente yo, porque si se lo inventan, pues no. Esto viene y está recogido en los presupuestos de la Comunidad Autónoma. Félix, pero te digo una cosa, a pesar de que a los Totaneros nos toque 200 y pico euros, como dice la canción, todos queremos más. Claro. ¿Nos sentimos un poco olvidados o nos sentimos valorados como cualquier municipio? Vamos a ver, yo creo que el gobierno de la Comunidad Autónoma no da dinero por los colores. Si fuera así, quizás a los de Pesón no le daría ni un céntimo y a los del Pepe todos. A ver, yo no creo eso, ni mucho menos. La cuestión es que te he dicho que es la segunda Comunidad Autónoma peor financiada. Y entonces, él pone un ejemplo muy claro el otro día. Bueno, estamos en una zona intermedia. No te sabría decir municipios, pero estamos en una zona intermedia. Te puedo decir que él ponía un ejemplo y decía, mira, cuando tienes una manta que no te cubre todo, pues la manta se queda a media. Si me lo llevo hasta la cabeza, pues no me cubro los pies y si me cubro los pies no me cubro. Hoy es una situación bastante difícil. Se ha hecho un esfuerzo, se ha hecho un presupuesto, el más grande que tiene la Comunidad Autónoma desde que se conoce y por lo tanto creo que el reparto pues es un reparto equitativo porque aparte tenemos que pensar que no solamente lo que viene de manera directa, sino ha habido dineros inducidos. por ejemplo, el gobierno López Miras puso 50 o 52 millones en esta pandemia para comerciantes. Aquí en Totana se ha hecho ese tanque de aguas que fue de un millón 500 mil euros que fue financiado por la Comunidad Autónoma. Esas cosas es que no las cuenta y eso es una realidad. Yo creo que, bueno, todos queremos más. A mí me gustaría que viniera más dinero y también te voy a decir una cosa, quizá, fíjate, te hago una reflexión quizá no venga porque el gobierno de Totana tampoco hace sus deberes ni empuja lo que debería empujar para que viniera más dinero a Totana. Yo lo dejo ahí. Y esa, esa... Esa es una opinión mía. Bueno, está ya tan respetable como la de otro. Y lo digo, hay que ir, hay que salir, hay que salir del castillo y llegar a los sitios más altos y exigir y tocar puertas. Y nosotros siempre le hemos dicho antes y ahora que el PP, el Partido Popular, el Grupo Municipal Popular está dispuesto a acompañarlo donde haga falta. Pero hay que salir, hay que salir, que parece ser que le da miedo salir. Hay que salir y tocar puertas como tú has dicho. Yo lo que sí veo es que hay grupos que siempre están con el tema del amianto del Instituto para lo Mayor. Normal, lo entiendo, lo entiendo perfectamente. Vale, yo lo entiendo. Pero que no solamente ese es el problema, que hay otras inversiones que habrá que hacer. Supuesto, muchísimas. A mí me gustaría que hubiéramos salido ya a pedirle a la comunidad autónoma dinero, como se dice vulgarmente, pues para echar el negro del suelo, es decir, asfalto. Las calles de Totana están penosas. Están penosas. Vamos a ver, la culpa es el diablo, pero hay que pedir, de hecho, se han vuelto a renovar, se vuelven otra vez los planes de obra y servicios y en esos planes de obra y servicios pues hay calles que se van a asfaltar. Esperemos que se haga de la mejor manera posible y que se haga bien. Lo que no es desrecibo, yo te voy a decir, por ejemplo, el arreglo de la calle San Antonio. Pero si a los tres días el asfalto se había ido. Hay un director de obra, ¿eh? Y alguien que controle. Lo que no puede ser es que eché el asfalto en los dos días el asfalto se me haya ido. Hay que hacerlo y que hacerlo bien. Pero bueno, yo comprendo que la situación del Ayuntamiento de Totana es la que es, pero hay que tocar la respuesta. Sí, señor. ¿Dónde crees tú que debería o debiera apostar más el Ayuntamiento de Totana a la Corporación Municipal y los totaleros a empujar para, no sé, hacer más fuerza en el tema sanitario? ¿En el tema sanitario? ¿A qué te refieres al tema sanitario? pues hacer más... Vamos a ver. Tener más docentes, tener más profesionales. Vamos a ver, aquí, por ejemplo... Porque podemos tener instalaciones pero si las tenemos cerradas, por falta de material humano... Bueno, pero eso no es Totana, eso no es Totana, eso pasa en todas partes. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Muchas veces vemos que los estudiantes que ya terminan la carrera de Emir se enfadan y salen. Es decir, han tenido seis años de carrera, han hecho sus prácticas, etc. y esos señores no tienen plazas, no entran en una bolsa de trabajo. Pueden entrar en hospitales privados pero no pueden estar los públicos si no tienen la plaza. Es que algunas veces hacemos las cosas pensando, no lo sé, ¿con qué? Tú habrás oído muchas veces que se necesitan enfermeros y sanitarios y que vienen de otros países y los de aquí se van a otros países. Es decir, que hay que hacer una planificación y luego pedir el centro. En este pleno, por ejemplo, se pedía un centro para la atención de enfermedades mentales. Me parece muy bien, me parece estupendo porque aparte es un tema quizá muy complicado y quizá que no se visiona todo lo que se debe de hacer. Pero tú imagínate que cada municipio pidiera un centro. Aquí tenemos un centro que es el área 3 de Lorca y dentro de las posibilidades que se hacen pues estar ahí que queremos más. Por supuesto que queremos más. Claro que se quiere más. El Partido Popular no va a ir en contra de eso nunca. Pero tenemos que ver las posibilidades que hay porque todo eso cuesta dinero y hasta dónde se puede llegar. ¿Hasta dónde se puede llegar con los plenos maratonianos? Parece ser que habéis retomado los plenos de larga duración. Arturo, los plenos se hacen mularos por la simple razón de que cada vez hay más grupos y si cada grupo tiene un tiempo pues en una en una sola moción se te puede ir perfectamente perfectamente media hora como poco. Si tenemos 17 puntos más mociones de urgencia se hace tener eterno. Este concretamente terminamos a la 1 y media y también se veía empezamos a la 7 el tema de Pro Invitosa Cuentas y de Cedeto. Empezamos a la 6 y media y entonces se hacen eternos, eternos. Yo siempre he dicho que las comisiones tienen que estar para algo y son para en un momento determinado dejar la posición de los partidos y cuando se veía un pleno podríamos coger y hacerlo mucho más rápido con una votación y una pequeña exposición pero es que todo yo me incluyo nos alargamos nos alargamos y nos alargamos y cuando le cogemos el cariño al micrófono nos lo soltamos. Son maratonianos tediosos y yo no estoy de acuerdo con lo que dice la gente que hay cosas que no le importan la tortana. Mira Bastolo todas las mociones son importantes desde mi punto de vista. Unos tienen un carácter más vinculante con el municipio y otros tienen menos. Yo te podría decir que a mí me fuera de pleno vimos una serie de emociones de urgencia y algunas preguntas y una de urgencia era una declaración de apoyo o más que de apoyo era de estar en contra de lo que ha pasado ahora con el tema del Sahara. Y alguien puede pensar ¿y esto qué tiene que ver? Pues mire usted yo creo que tiene que ver mucho pero lo más curioso es que el portavoz que la exponía decía pues como se aprobamos toda la urgencia nos dice pues francamente yo le doy las gracias porque pensaba que esto no iba a salir y yo le pregunté ¿y por qué pensaba usted eso? Y no me contesta. Y en la segunda vuelta le digo no me ha contestado ¿por qué usted pensaba que no iba a salir esto? Y se ha de pospertener es decir que algunas veces decimos frases y cosas que no sabemos ni por qué las decimos y eso es lo malo. Cuando uno va a una moción tiene que saber lo que está y tiene que defenderla y yo creo que es una moción importante no solamente ya por lo que supone el Sahara del referéndum etcétera etcétera sino que en esta coyuntura y nadie lo tomó solamente el Partido Popular tú sabes que eso trae consigo pues otra serie de enemistades con un país vecino como es Argelia como es Argelia que nos suministra encima con lo que está cayendo el 50% del gas yo es que no sé a dónde vamos a ir y por otra parte hay que tener mucho cuidado que si hoy Marruecos se apodera el Sahara sin contar con las resoluciones de Naciones Unidas lo siguiente quien te dice que no va por Canarias excepto a Melilla por lo tanto creo que sí era una moción importante y por supuesto que la íbamos a aprobar lo que no sé porque nos dijo el ponente muchas gracias y me llevo una sorpresa porque pensaba pero ¿qué piensa? dígame usted porque no me lo supo responder ahora te pregunto sobre esto y por otra cosa vamos a hacer un artículo en el camino nos curamos en salud de la tos esta que no tenemos yo parece ser que ya estoy pasando la gripe y ahora vuelvo con todos ustedes y con Feli muy bien en clínica dental cualiden queremos cuidar la salud de tu boca recuerda que la primera visita a estos tres son lo más importante ven a vernos cualiden ya está aquí con Feli Cayuela de Pablo Feli digo que yo leía esta mañana que parece ser que la letra pequeña va bueno pues una solicitud a al de Marruecos para que no vaya más bueno pero quien dice que vaya más vaya menos es una política que nosotros no somos expertos pero de entrada que ha habido un giro yo hoy estaba viendo la comparecencia del presidente que está en un mundo real ni los suyos ni los que lo mantienen en el gobierno no están de acuerdo con él es decir que esto es como en la mili mire usted que mi hijo es el único que lleva el paso bien son 100 y los otros 99 llevan el paso cambiado mire usted no sé por qué lo ha hecho de la manera que lo ha hecho y de la opacidad con lo que ha hecho bueno no digo que 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 bueno nos interesa el tema español y todo pero lo que más me interesa es una cosa llevaste emociones a pleno que traspasaron el galvillo si pues bueno una si y quiero luego al final unos minutos para de la santa que sabes tú que yo soy un enamorado de las emociones de la santa esa no pasó y luego la pusieron la pusieron como pregunta luego te voy a decir por qué no la ponen como moción y si como pregunta pero en primer lugar a mí me gustaría tocar una en concreto que se quedó encima de la mesa en el pleno anterior de febrero que es el tema de catalogación de la catalogación de las casas de totala yo me quedé muy sorprendido de la concejala y lo tengo que decir aquí muy sorprendido de la concejala de su actitud porque nosotros lo que se estaba pidiendo es más fue una moción presentada por el Partido Popular y enmendada en su totalidad por el Partido Socialista a lo que nosotros admitimos esa enmienda en la totalidad porque aquí lo que se pretendía desde un primer momento y tú conoces Totana igual o mejor que yo es dar una solución dar una solución pues a esas casas que vemos que hay un peligro tremendo que se van a venir abajo y que están catalogadas que yo algunas veces no sé ni por qué están catalogadas es que no lo sabemos porque desde el año 81 después modificaron en 87 o en el 2001 si tenían algo de catalogación yo creo que lo han perdido que las responsabilidades de la propiedad sí pero sabes tú que bueno que hay que darle una solución a eso y empezar a partir de un momento con un punto de inflexión para decir vamos a desarrollar esto de otra manera y entonces lo único que se pedía era revisión del catálogo en segundo lugar que fue pues una iniciativa por decirlo de alguna manera del técnico en las comisiones oye no podemos que tú tengas una casa que te la hayan catalogado si encima sea una carga y generalmente son casas que proceden de herencias y pertenecen pues a más de una persona tú no puedes tener una carga a ti te tienen que ayudar si quieres que mantener esa casa la administración te tendrá que ayudar Bartolo es decir no la puedo tirar no la puedo traer pero usted la tiene que conservar y no me da usted ni un chavo ni me ayuda y tengo que pagar el IBI y tengo que acertar pero mire usted ayúdeme revisión una subvención una subsidiación por parte de la Comisión Autónoma o del mismo que pertenezca el Ayuntamiento de Totana no tiene dinero ya no lo repite una y otra vez la concejala y yo le digo la concejala usted cuando dentro del concejal no sabía cómo estaba la situación pues si no lo sabía pues debía haberse enterado en tercer lugar una reunión urgente y digo reunión urgente ¿sabes por qué Bartolo? porque aquí la concejala se dedicó a decir esto no sirve para nada lo que ustedes presentan no sirve para nada ustedes lo que quieren el Partido Popular es descatalogar cuando esas palabras no se dijo en ningún momento en el pleno de hecho hasta el Partido Socialista se enfadó nosotros no hablamos revisión y intentar darle una solución ayudas y reunión y una vez y otra vez y otra vez y yo le decía pero vamos a ver una cosa aquí lo que hace falta es voluntad política yo veo que usted no tiene ninguna no es que esto no va a servir para nada y luego se nos dice que lo que ustedes quieren es cambiar la ley de patrimonio ¿quién ha dicho eso? eso son palabras que nosotros nunca hemos dicho nosotros queremos dar una solución sentido común y voluntad y veo que la concejal en este caso del ramo no tiene ninguna no tiene ninguna y gracias a Dios y claro viendo que tenía la moción perdida porque la apoyaban todos pues tuvo que votar a favor y yo cuando se terminó esa votación le volví a decir acuérdese que hay que tener una reunión urgente que el Partido Popular se pone a su disposición para que se haga cuanto antes que tenemos un problema y gordo y bueno y si nos dicen que las catalogaciones tienen que seguir así pues tendremos el pueblo lleno de vallas con casas que se van a caer y con un peligro inminente y una responsabilidad no solamente para el propietario que ahí no estoy de acuerdo con los técnicos que el propietario es responsable no es el propietario por no haber hecho en su día las obras de conservación y mantenimiento pero cuando han pasado 20 y 30 años y el ayuntamiento que tiene su obligación más en las normas lo dice me creo que en total son 6 meses o 2 años no hace subsidiariamente esas obras se convierte en cooperador y se convierte en un responsable subsidiario y entonces eso tenemos que llegar a dar una solución bueno gracias a Dios todo el mundo votó que sí pero si vamos con el ánimo que va el equipo de gobierno a través de su concejala y va a llegar allí y decir esto no sirve para nada pues no hombre las leyes se hacen en un momento determinado pero no son yesos hay que adaptarlas a la realidad vigente e intentar llegar a dar una solución y una vez que se llegue a esa solución para los siguientes habrá que coger y decir señores esto debe de ser así y por supuesto lo que te he dicho antes ayudas ayudas esa fue una que el otro día perdona que te interrumpa el otro día me acordé de ti ¿por? no dije digo que ha hecho la mala a ver si este hombre va a tener razón siempre no 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 siempre es una broma Bartolo siempre no la tiene es una broma casi nunca es porque a un amigo mío pues tuvo un percance por el aire el viento el agua y se le cayó un pino y bueno y le fastidió unos cuantos naranjos digo mira que si el tema de los de qué que haces así no no el tema del parque por ejemplo lo hemos dicho yo pasaba por ahí hasta que no se caiga alguna no hará el caso ayer mañana pasaba por ahí le dije a mi amigo Cristóbal digo fuerte estén cuidados no te rimo mucho no nos vaya a caer algo ¿han hecho algo? no y es un problema háblame del tema de la santa que te quiero dejar bueno el tema de la santa lo presentamos como emoción y no y no pasa la griva preguntamos por qué y bueno sale como pregunta y te voy a decir por qué sale pregunta porque como pregunta pues el concejal pertinente que ahora es Agustín González pues él puede coger la pregunta puede estar allí pero no hay debate no hay debate es decir mientras que en una moción podemos tener aquí no hay debate yo le tengo que agradecer a Agustín que como que ahora que lleva esas competencias ha sido el único que ha dicho que ha dicho una verdad sí 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 y se lo agradecí en el pleno sí porque digo ¿qué está pasando? ahora sabes lo que han hecho las pintas que había en las casas la han borrado la han pintado pero ahí tenemos un problema y él mismo yo él mismo yo se lo agradecí yo eres el único que ha puesto las cartas encima de la mesa resulta que te dice de él que lo coge hay un expediente del 2019 y quiero recordar que el contrato se firma en el 2017 ya dijo el Partido Popular que ese contrato iba a ser un contrato fallido al igual que fue el primero del 2002 el expediente es el número 135 de 2019 y ahí hay un problema ¿quién es el responsable de esas casas? ¿y ese deterioro de esas casas? porque ahí te dicen que la licencia era de la red nataria bien ¿cómo se soluciona? bueno pues se ha hecho un estudio que se presenta en el ayuntamiento el estudio ¿de quién? el estudio de la red nataria donde del día de junio del 2021 y los técnicos del ayuntamiento nos dicen que lo están cotejando ha pasado casi un año ¿eh? pero todo eso lo dice este hombre y yo desde aquí se lo agradezco porque ha sido el único que ha dicho una verdad resulta que poner las casas en solfa valen 250.000 euros ¿eh? o sea casi 50 millones de las antiguas pesetas vale y se están cotejando los números digo muy bien pero ¿quién sea el responsable y quién va a pagar eso? lo veremos en pleno yo no tengo que ver en pleno así que vaya a pleno vamos a ver hay un contrato de arrendamiento a partir del 2017 la arrendataria no asume el contrato el ayuntamiento ¿qué tiene que ver? a no ser que el ayuntamiento haya engañado a la arrendataria como lo hizo ¿eh? se está pagando el cano ¿no? ¿y por qué? bueno y esto se verá en pleno yo le dije bueno pues a ver mete la mano a ver si el técnico que ya está bien ¿eh? va a hacer un año coteja los números que presenta la arrendataria con las obras que hay que hacer allí según los técnicos y una vez que tengamos eso para poner otra vez en solfa esas casas que algunas bueno una está le pagaron fuego otra se la quedó bueno están están calamitosas 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 y te puedo decir que nosotros cuando dejamos al bello nos vamos a ver en el 2015 las casas estaban en pleno funcionamiento por lo tanto alguien se haga responsable ¿quién es el responsable? y no quieren decir nada pero este hombre por lo menos ha puesto esto encima de la mesa bien cuando se hagan los cotejos y se llega el pleno porque tiene que eso pasar por pleno y a ver decir quién es el responsable y quién lo va a pagar yo ya le adelanto que el partido popular nos tendrán que convencer porque esos 250.000 euros son del pueblo de Totana a nosotros nos han dicho y entonces salió por la targente y ustedes que dieron casi nos dijo a sus amigos 2.300.000 euros pero qué imbecilidad está diciendo y lo digo así imbecilidad si ese contrato estaba mal hecho desde el principio se le otorgó a una empresa fantasma en el 2002 y ha sido acreditado y gracias a una buena labor del partido popular nos han pagado 5 y 6 millones es más te quiero recordar que cuando llegó Izquierda Unida un partido socialista en el 2015 se cogió y se llevó al juzgado ese acuerdo de pleno y ¿sabes lo que consiguieron? que se le pagara otros 500.000 euros más esa es la buena gestión entonces por favor vamos a ver que la santa vamos a poner en valor la santa la santa de por sí ya está en valor lo que hay que hacer es cuidarla hay que cuidarla y el entorno hay que cuidarlo y hacer las cosas como se deben de hacer pero cuando no se sabe gestionar y esto lo han demostrado pues pasa lo que pasa y ya veremos lo que pasa con este tema por 250.000 euros en la situación que está este ayuntamiento el dinero y el ayuntamiento no tiene por qué asumirlo lo que tiene que hacer el ayuntamiento es exigir el cano el cano que no se está pagando no claro la gente se pregunta motivos causa y justificación para que no se mantenga el tema de la santa y no se cuide porque esto yo personalmente no beneficia si tú me dices a mí personalmente yo hace mucho tiempo porque nosotros exigimos una reunión con la concesionaria con la arrendataria hubo una reunión nos enteramos entonces que la arrendataria tiene alquilada la cafetería lo están desmembrando el contrato para mí de forma totalmente irregular y no sabíamos ni lo que percibía porque lo percibe la asentataria no lo percibe el ayuntamiento es decir si el cano son 25.000 euros al año y tú me das 500 euros que parece ser que le da en 12 meses son 6.000 por lo tanto a mí me cuesta el cano 18 y digo yo pero bueno esto que es esto que es y encima no pago el cano y encima me demanda porque ya se puso un escrito hace un par de años donde se exigía al ayuntamiento 100.000 euros por daños y perjuicios es decir que esto es un tema que no hay que tomarlo a la ligera y ahora 250.000 euros habrá que ver quién es el responsable y si el ayuntamiento no lo es porque había un contrato de arrendamiento el contrato no tiene por qué resumir ahora si el contrato ocultó y va a dar redundancia vicios ocultos pues el juzgado dirá nosotros ya lo dijimos que ese era un contrato mal hecho y que se estaba mintiendo porque las casas no tenían licencia y ahora cuantas veces me lo habrá oído decir y ahora ahora lo reconoce y otro de los temas que no quiero que se pase es el tema que era una pregunta era el tema de la edad de la estación de depuración de aguas residuales del polígono el otro día cuando llovió el polígono se volvió a inundar no es que teniendo las bombas funcionando no se inunde porque las bombas son para aguas residuales pero si valía el efecto y el impacto de la lluvia yo te puedo decir que me llevo un disgusto tremendo cuando con los fondos on desk generation estos europeos vemos que se va a pedir una subvención para las bombas pero bueno si concretamente era yo concejal de industria y presidente por invitosa a mi me costó aquello en una situación económica penosa peleándome con mis compañeros yo dejé cuatro bombas en pleno funcionamiento con un mantenimiento de cinco años una que la han puesto esa bomba se lo dije no soy técnico pero a mi ya me lo dijeron una bomba si tu necesitas cuatro bombas para mantener más o menos ese bombeo si tienes una a los tres meses te la has cargado y sabes lo que me dice porque esto lo llama el señor alcalde que prefiere pagar la seguridad social a poner la bomba y que tiene que ver una cosa con la otra digaselo usted a la gente del poligón pero esa contestación pues porque no hay no hay argumentación y mi pregunta era ¿cómo se han dejado perder la bomba? ¿por qué cuando se termina el mantenimiento de cinco años gratuito que dejó el partido popular encima de la mesa no se han cogido y se ha llevado un mantenimiento sobre esa bomba? si no llega a ser por el tema este de pedir subvenciones yo que estoy en Proinvitosa aunque esto es cuestión de la concejalía de industria no de Proinvitosa no nos hubiéramos enterado y ¿sabes lo que más me fastidia Bartolo? ¿sabes lo que más me fastidia? que la entidad de conservación no dice nada es decir los que están allí a mí me llevaban loco a mí me llevaban loco en fin te quiero decir que cuando vaya que le diga a los empresarios y usted que prefiero que las bombas pues si nos dan la subvención se arreglarán y si no pues haya ustedes no sé si preguntarte dime que el tema de solicitar préstamos que tanto se decía para amortizar o todo esto o preguntarte por el tema de la semana santa pero tengo dos minutos pues mira en uno te voy a decir yo he oído muchas intervenciones sobre los plenos el préstamo que hemos aprobado y creo que primeramente para hablar de eso hay que estar informado porque si no estás informado se dice en cada disparate es verdad que se piden préstamos claro que sí la situación económica de Totana ya sabemos la que es tienes que seguir pagando que son para intereses si estamos de aquí hay que poner allí vamos a ver yo oía el otro día a Vox que no tiene grupo pues no ha escrito pues no hay que aprobarlo pues no la apruebe usted no la apruebe usted no podrá pagar y bueno a ver lo que lo que se hace se intenta se intenta y esos préstamos fondos de ordenación pues hay que tenerlo a mí ojalá no los tuviéramos pero la realidad es la que hay por lo tanto hay que tenerlo viene un tipo de interés bastante bajo con unas carencias y tenemos que salir de estas y en relación siempre nos dice a las sentencias y el otro día yo se lo explicaba por favor vamos a ir por parte hay sentencias que si hubiera sido por ustedes tendríamos 20 millones de euros más de deuda y se las explicaba una por una y por otra parte las sentencias que vienen por el tema del convenio han hecho algo ustedes para el tema del convenio por cierto ya tenemos una comisión para el plan general que sabes tú para que me digan de una vez si existe plan general o no existe plan general vosotros no te vas a poner la túnica o no te vas a poner la túnica y ya de semana santa semana santa semana santa pues todos lo estábamos esperando y ponía yo colgaba en facebook recuerdo que estoy con mi mujer Arela Arnao secretaria del cabildo y perteneciente a la ejecutiva de la dorosa es una foto yo la encuentro preciosa ella está de comisaria un viernes por la mañana con sol y por supuesto nos vamos a vestir y yo lo que le pido a los totaneros porque también ha ido muchísimas cosas que disfrutemos de nuestra semana santa que hace tiempo no la tenemos pero que la disfrutemos con conocimiento y cabeza y por supuesto pues dentro de lo que supone la semana santa que haga buen día que haga buen tiempo y totaneros vamos a pasar una semana santa divina y tremenda yo me meteré los bombones pues para dárselo pues a quien crea que se se perece un bombón el domingo te espero en el vamos al pregón que te has encontrado por los pasillos con la presión yo no la conocía y lo puedo creer las veces que me coincidió es tremendamente agradable y por supuesto le deseo lo mejor y seguro que lo va a hacer de maravilla y después nos iremos Cayuela de Pablo Feli muy bien muchísimas gracias me encanta venir y a mi a mi que venga se me pasa el tiempo volando contigo muy bien bueno si no nos vemos feliz semana santa nos veremos feliz semana santa gracias igualmente y a todos ustedes queden con Dios gracias